Destiflando a Judas Iscariote, entre la traición y el destino. Judas Iscariote, el discípulo infame, ha sido objeto de escrutinio y debate a lo largo de los siglos. Su imagen está irremediablemente asociada a la traición más conocida de la historia. Sin embargo, su historia es compleja y multifacética, invitando a una exploración más profunda de su carácter y sus motivaciones. En la era de Jesús, Judas se movía en un contexto histórico turbulento. El dominio romano imponía presiones económicas y sociales sobre los judíos, creando un caldo de cultivo para la disensión y el deseo de liberación. Es en este escenario donde Judas emerge, no sólo como un personaje bíblico, sino como un hombre influenciado por su tiempo. La selección de Judas como uno de los doce apóstoles es un hecho que intriga hasta hoy. Jesús, conocedor del corazón humano, lo eligió a pesar de conocer su destino final. Esta decisión ha llevado a muchos a preguntarse sobre el propósito y las implicaciones de tener ayudas dentro del círculo más íntimo. El perfil psicológico de Judas es objeto de especulación. Lo poco que sabemos proviene de textos antiguos que lo pintan como un ser complejo, atrapado entre la lealtad y la codicia, entre la esperanza y la desesperación. Esta dualidad en su carácter añade una capa de tragedia a su historia. La relación de Judas con Jesús es particularmente enigmática. Por un lado, muestra signos de lealtad y seguimiento, pero por otro, sus acciones revelan dudas y, finalmente, traición. Esta tensión entre la devoción y el desengaño define el trágico vínculo entre el maestro y el discípulo. En la decisión de Judas, el entorno social jugó un papel crucial. Rodeado de una sociedad en constante efervescencia política y religiosa, sus acciones no pueden ser vistas en aislamiento. La presión de conformarse con las expectativas de su época pudo haber influido profundamente en su elección final. La última cena marcó un antes y un después en la historia de la traición. Este momento no solo simbolizó el presagio de lo que estaba por venir, sino que también mostró la complejidad de las relaciones humanas, tejiendo un hilo de inevitable destino entre Jesús y Judas. Los 30 monedas de plata se han convertido en un símbolo eterno de la traición. Más allá de su valor monetario, representan el precio de los principios y la lealtad, cuestionando el verdadero costo de las acciones de Judas y su impacto en la historia. Analizar la traición de Judas desde una perspectiva financiera versus espiritual presenta un dilema complejo. ¿Fue realmente la codicia la que lo impulsó, o existía una motivación más profunda, posiblemente enraizada en un conflicto espiritual o en un malentendido de sus propias creencias? La teoría del plan divino, sugiere una interpretación diferente de las acciones de Judas, planteando la posibilidad de que fuera, de alguna manera, parte de un destino mayor. Esta perspectiva invita a reflexionar sobre la predestinación y el libre albedrío, ofreciendo una visión más matizada de su papel en la narrativa bíblica. Judas Iscariote es una figura envuelta en misterio y controversia, y los evangelios ofrecen distintas perspectivas sobre su persona y acciones. Cada uno relata la historia de la traición con matices que reflejan su complejidad. A través de ellos, se puede vislumbrar la diversidad de interpretaciones sobre su carácter y motivaciones, lo que enriquece el debate sobre su verdadera naturaleza y el papel que jugó en la historia del cristianismo. Los textos apócrifos, por otro lado, presentan una visión alternativa de Judas, a menudo más compasiva o que busca explicar sus acciones bajo una luz diferente. Estos textos, aunque no incluidos en el canon oficial, aportan una dimensión adicional al entendimiento de Judas, sugiriendo que su papel podría ser más complejo de lo que los textos canónicos sugieren. El Evangelio de Judas, en particular, ha generado una gran controversia al proponer que la traición de Judas fue, en realidad, un acto de obediencia a las instrucciones de Jesús. Este documento, descubierto en el siglo XX, plantea un dramático giro en la percepción tradicional, sugiriendo que Judas pudo haber sido un héroe trágico más que un villano. Este enfoque ha abierto nuevas discusiones sobre la redención, el sacrificio y el destino. En la cultura popular, Judas ha sido retratado de diversas maneras, desde el traidor infame hasta una figura trágica y compleja. Su imagen ha evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando las cambiantes actitudes y entendimientos sobre la traición, la lealtad y la redención. Esta evolución demuestra cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas y resignificadas en diferentes contextos culturales y épocas. La comparación entre Judas y otros, traidores, históricos, muestra cómo la figura del traidor es una constante en la narrativa humana, pero también resalta las particularidades de su historia. Mientras algunos traicionaron por poder o riqueza, la motivación de Judas sigue siendo objeto de debate, lo que lo hace un caso singular. Esta comparación no sólo ilumina las diferencias entre estos individuos, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la traición y la redención. El arrepentimiento de Judas Iscariote es una faceta profundamente humana de su historia. Según los relatos bíblicos, tras su traición, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata, consumido por la culpa. Este gesto sugiere un remordimiento genuino, aunque algunos debaten si fue por conciencia moral o miedo a las consecuencias de sus actos. El suicidio de Judas, contado en las Escrituras, marca un final trágico y solitario. Este acto desesperado podría interpretarse como la culminación de su arrepentimiento, donde la magnitud de su traición a Jesús lo lleva a creer que no hay otro camino más que la muerte para escapar de su tormento. El campo de sangre, adquirido con las monedas que Judas devolvió, se convierte en un símbolo perdurable de su traición y desesperación. Este lugar no sólo sirve como recordatorio físico de su acto, sino también como una metáfora del precio de la traición y el coste de la vida humana. En el arte, Judas Iscariote ha sido representado de diversas maneras, cada una explorando diferentes aspectos de su carácter y destino. Desde figuras sombrías y aisladas hasta expresiones de dolor y remordimiento, el arte refleja la complejidad de su figura y su legado. El debate teológico sobre la redención de Judas sigue siendo un tema de discusión. Algunos argumentan que su arrepentimiento final podría ofrecerle una posibilidad de redención, mientras que otros sostienen que su traición y las decisiones subsiguientes sellaron su destino eterno. La percepción de Judas Iscariote varía significativamente entre las diferentes ramas del cristianismo. Para algunos, es el traidor por excelencia. Para otros, una figura trágica predestinada a cumplir las escrituras. Esta dualidad refleja la complejidad de su papel en la historia de la fe. En el debate sobre el libre albedrío versus la predestinación, Judas se convierte en un personaje central. Su historia plantea la pregunta de si tenía la capacidad de elegir su camino o si estaba destinado a traicionar a Jesús. Este debate toca el corazón mismo de la teología cristiana, abriendo conversaciones sobre la naturaleza de la salvación y el destino humano. Las enseñanzas que se desprenden de la historia de Judas ofrecen lecciones profundas sobre moral y fe. A través de su narrativa, se exploran temas de lealtad, traición, arrepentimiento y redención. Su historia sirve como un espejo para explorar las complejidades del alma humana y los desafíos de la vida espiritual. El impacto de la traición de Judas en el desarrollo del cristianismo primitivo es inmenso. Actuó como catalizador para eventos que definirían la fe cristiana, incluyendo la crucifixión y resurrección de Jesús. Su acción, vista bajo diferentes luces, ha sido fundamental en la evolución de la comprensión cristiana de la salvación y el sacrificio. En la literatura, Judas ha sido retratado desde múltiples ángulos, desde la condenación eterna en la obra de Dante hasta interpretaciones más compasivas en la modernidad. Estas representaciones reflejan la evolución de la percepción de Judas a lo largo de los siglos, mostrando cómo cultura y religión dialogan y se transforman mutuamente en su comprensión de figuras históricas complejas. La psicología moderna ofrece una lente fascinante para examinar las acciones de Judas Iscariote. Al entender sus decisiones bajo la luz de la psicología de la traición, podemos vislumbrar las complejidades humanas que influyeron en su comportamiento. Este análisis nos permite comprender mejor no sólo ayudas, sino también la naturaleza de la traición en sí misma. En el cine, la figura de Judas ha evolucionado significativamente, reflejando cambios culturales y nuevas interpretaciones teológicas. Su representación ha variado desde el vil traidor hasta una figura más matizada, que lucha internamente con sus decisiones. Esta transformación en pantalla revela cómo la percepción de Judas se ha ido adaptando a los tiempos. Las teorías alternativas sobre la muerte de Judas han alimentado debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Estas narrativas, que divergen del relato bíblico tradicional, invitan a reflexionar sobre las múltiples facetas de su historia y las posibles razones detrás de su trágico final. El tema del perdón y la justicia divina, en relación con Judas, plantea preguntas profundas sobre la misericordia y la redención. Analizar su figura bajo estas consideraciones teológicas ofrece una perspectiva rica sobre la capacidad de cambio y salvación en la doctrina cristiana. Revaluar a Judas Iscariote implica no sólo revisitar su historia, sino también reflexionar sobre las lecciones morales y de fe que se desprenden de ella. Este ejercicio nos invita a contemplar la complejidad de las acciones humanas y su impacto en la historia y en los fundamentos de la fe cristiana.